La demanda fue interpuesta por el abogado Felipe Cardona, quien asegura que el decreto es inconstitucional. En este caso, el alcalde en el artículo primero de ese decreto establece la prohibición e incluso la multa tipo 4 que trata del Código de Policía del porte de la dosis mínima. Atenta entonces contra la sentencia de la Corte Constitucional, el protocolo del Ministerio de Justicia que establece también la prohibición de prohibir el porte de la dosis mínima y el decreto 21.14 de diciembre del 2023, que es el expedido por el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro. Asimismo manifiesta una falta de proporción en la regulación, perímetros y horarios para el consumo de la dosis mínima. No se le puede decir al consumidor, cierto, que se le prohíbe las 24 horas del día y los 7 días de la semana el consumo de la dosis mínima. ¿Por qué? Porque si bien entendemos que los niños, cierto, tienen especial protección constitucional, no se le puede decir entonces al consumidor que a las dos o a las tres de la mañana hay niños en un parque. Eso no es cierto. Entonces, en ese momento deja de desaparecer el principio de proporcionar realidad y razonabilidad. Mientras se resuelve qué va a pasar con esta medida, el abogado pidió que se suspenda de manera temporal el decreto, al tiempo que no se estigmatice a quienes consumen sustancias psicoactivas.